Hoy a partir de las 4 y media de la tarde los jóvenes del municipio de Río Negro marcharán por las calles de este, en compañía del Carnaval Libertario, de manifestaciones artísticas para a su vez expresar sus hechos y derechos del ser joven. Hoy en el municipio antioqueño del Bagre se realizará la inauguración del puente La Libertad Guillermo Gaviria Correa, ceremonia que se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana, cuyo escenario es el propio viaducto, estructura que se ha convertido en la nueva insignia de este municipio del Bajo Cauca antioqueño. Hoy a partir de las 1 y 30 de la tarde se desarrollará el taller seminario como Acceder a Recursos para Desarrollo, Tecnología e Innovación, garantizando una facilidad de adopción y uso de mecanismos y herramientas existentes a nivel empresarial, organizado por la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, evento que se llevará a cabo en el Centro de Eventos Quirama. En el marco de la celebración del Día Internacional del Turismo y de la proactividad de los estudiantes del proyecto Gestión Ciudadana, la Alcaldía de Carolina del Príncipe tiene el gusto de celebrar el evento llamado Turismo y Diversidad Biológica, que se realizará el próximo sábado 9 de octubre, en el horario de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en el Auditorio Carlina Restrepo. ¡Gracias!